La Criatura Bebé Atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito, mójame Con tu cintura, coseré Con ese swing, atrápame Yeh, yeh, yeh Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Por ti yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoja, es Cancún o La Bahama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, besame Me aguante la gana y tocame Jueve tu ego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Con un vasito, mócame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tú estás que quemas Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito, mócame Con tu cintura, con tu cintura Con ese swing, atrápame Báilame, yeh, yeh Gacho Báilame El Capitán Yandel Bad Money, baby Dice lo Luján Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho Dropkins, baby Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Diceo Gracias por ver el video.